Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Plagged Ink Ball ¿Se dice así? Deciros que esta es jodida como otras cualquiera que hemos jugado pero que es lo mismo de siempre a la que le pillas el truco va solo yo lo he hecho varios intentos y hay veces que por tocar una cosa antes que la otra es lo que me da la ventaja de ganar ¿Vale? Entonces en esta hay que centrarse en que no evolucione en síntomas y ganar muchos puntos de ADN para luego ir matando a toda la población Quedaos con eso Yo solo puedo poner esto no me deja poner nada más Aquí esto lo tengo todo bloqueado Así que solo con estos tres en modo brutal tenemos que ganarlo Como podéis ver, brutal y marver ¿Por qué marver? Porque se lo dedico a mis hijas cuyo nombre no quiero acordarme hay que dedicarle a un vídeo para que cuando sean mayores que digan ¡Ostras! Nuestro padre nos dedicó un vídeo se dedicó a todo el mundo de YouTube menos a vosotras Pues no, ella está bien porque son dos monas son dos monas bien... bien ganesitas ya y bien cabronas Que os quede claro si me veis el día de mañana sois unas cabronas Al menos de pequeña Le ponemos el nombre de madre en honor a mis hijas y le vamos a dar ya Muy bien, tiburones Vamos a ver si conseguimos esta plaga Empezamos en Estados Unidos porque Estados Unidos es donde se... donde la película dice que empieza Entonces, ¿por qué no? Vamos a intentar que no nos encuentren que está ahí la gripe simia esta que está ahí pero que no la detecten Va a ser muy difícil pero vamos a intentarlo Vale, ya el laboratorio ya está montado ya están investigando con los simios entonces vamos a intentar ir por estas habilidades Las de Neurogenesis Simia Entonces ya en 15 puntos Vale, ya le podemos dar Muy bien, entonces Ahora que tenemos esta Ahí Han huido los simios del laboratorio Ahora que tenemos esto ya desbloqueado como podéis ver tenemos dos partes lo que es la simio y el humano ¿Vale? Vamos Vamos a hacer que viajes organizados Entonces Ha desarrollado refuerzo neurológico 1 Esto es este síntoma De momento no pasa nada porque la gravedad no aumenta mucho Entonces Es más Les beneficia a ellos ya nos beneficia a nosotros porque nosotros tenemos que llegar hasta aquí Y cada punto de ADN gastado en esto cada vez es más caro Ya lo veréis Entonces Ahora vamos a trasladar los simios nuestros Y los vamos a llevar por todo el mundo A ver hasta dónde puedo llevarlos Hasta aquí Y por todos Por todos sitios que pasan van a ir dejando rastro ¿Veis? Estados Unidos ha bajado Pero sigue Sigue el contagio Es más Voy a delegar esto para que no sea tan inteligente Por si acaso Solo por si acaso Ha mutado Erupción Nada No hay erupciones de nada Venga Lo que vamos a hacer aquí Así Sí, en Colombia así Bien Y en Brasil Perfecto Aquí vamos a hacer Un desplazamiento Así Hasta llegar Aquí Así infectará Groenlandia Islandia Noruega Suecia Y Finlandia Y Finlandia Todo esto A ver si Groenlandia Se infecta Esto necesito nueve Vale, ya los tengo Vamos a hacer esto Para crear colonias Groenlandia Ya está infectada De simios Hay tres Ya está No hay más simios Vale Aquí ya van saliendo Y aquí hay dos mil simios Aquí setecientos Dos mil Diez Entonces me interesa Primero ponerlos Aquí ¿Por qué pongo esto De las colonias? Mira, se ha infectado Canadá Porque le Es Esto de las colonias Me van dando puntos extra Y tenemos que ir buscando Vale Entonces Vamos a enviar Más simios por aquí Todo esto Hasta Magascar Que también me interesa Ah, ya está mutando demasiado Esto no Esto no me gusta Ya no puedo involucionarlo más Pero eso no me gusta nada Vale, ya he pasado A México En el Caribe nada Vale, ya puedo hacer Otro ¿Dónde lo voy a hacer? A ver En China hay más Pues en China En China En China hay más simios Sí Pues en China Hago otra colonia Y así Más puntos Vale Y ahora hay aquí una cosa Que si le doy La vida Que es cambio Que es cambio Cognitivo 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 Ahora sí La vida en comunidad Estimula maduración La corteza frontal Y aumenta el ADN Generando colonias Eso nos beneficia Porque nos da Más puntos A ver Otra vez Aquí vamos a llegar hasta Hasta aquí Mejor aquí ¿Cuánto han quedado? Cero Se me han quedado en cero Cachis en la mar No No podéis volver Es que se me ha ido la olla Ahí no Aquí no En Colombia me quedas sin monos Bueno Prefiero tenerlos de Estados Unidos Tú Que se me ha ido la olla Completamente Ahora vamos a ver si por aquí Cuántos simios crean Y 600 Aquí aún se están creando más Saca demasiado simios De ahí ¡Eh! Muy bien No Joder Si que se desarrollan Los síntomas rápidos No me da tiempo A hacer nada Entonces vamos a mirar Por aquí Aquí Uh Y aquí en el centro Vamos a ponerle aquí otro Ahora ya vuelve a ver simios Lo que pasa que ahora en Colombia Nos hemos quedado así Pero Aquí en México A ver si puedo ¿Se quedaría a cero? No No se queda a cero Perfecto Vale Pues ya tenemos simios Pero muchos ¿Eh? Cosa mala Quieto A ver si puedo trasladar de aquí a aquí ¿Nos quedamos a cero o no? Vale Vamos a ver ahora No hay nada aquí Vale Muy bien Vamos a darle a este también Que es más ADN Que es lo que necesitamos Más puntos de ADN Le voy a dar a este Los simios Comprenden mejor el comportamiento humano Le voy a dar que Los simios Uticen tinte naturales Para comuflas Que es más difícil Detectarlo y aumentar La habilidad de combate ¿Vale? A esto sí que les voy a dar Y mejora la comunicación entre simios Lo que permite desarrollar Complejas estructuras sociales Las colones aumentan el contagio entre simios ¿Vale? Este también lo voy a dar Tenemos que hacer otro Pero no sé dónde Estoy buscando dónde Dónde más hay Pero me parece que lo voy a poner aquí Porque aquí sí que me van a dar muchos Sí, porque aquí también hay Aquí también hay Eh, no No Que me detectan Venga, sigue Que me detectan Ha habido un escape No Es mentira Eso es mentira Bueno, como tenemos más o menos todo ya infectado Mira, trece mil aquí en Nueva Zelanda Trece mil en Nueva Zelanda Estoy por hacer ahí una colonieta ¿No? ¡Hala! Venga En Nueva Zelanda ya tenemos Ahora sí Ahora vamos a subir los puntos de ADN Porque tenemos puesto en colonias Donde hay mucho simio Mucho Vale, no Entonces lo que vamos a hacer ahora Es Aparte de quitar este síntoma Vamos a ponerle Esto Esto Y esto Y esto también Que el patógeno no se reproduce En el ambiente del laboratorio Lo que puede Lo que reduce la velocidad de futuras investigaciones ¿Vale? Y así de esta manera Se va propagando Más rápido Y hay otra cosa Que nos irá muy bien Que es esto La forma humana y simia del virus Puede saltar eficazmente entre especies Aumenta el cambio mutativo Y activa el contagio entre especies ¿Vale? Eso también va muy bien Por eso ¿Vale? Por eso va muy bien Porque ahora está todo el planeta contagiado De golpe y borrazo ¡Pum! Va a saltar un montón de burbujas Falta este Pero... Y Japón Que no tiene simios Pero Hace que Por todos lados Ya se haya Se haya propagado Muta No, no sé No, no Ni sé Esto Todavía ¿Vale? Entonces ahora ¿Qué queremos? Que Por aire Por aire Por barco Aunque por Barco está yendo Y ha ido bastante bien Por frío Y por calor Queremos que se propague más rápido ¿Vale? Falta Botsuna ¿Y qué? Y Filipinas ¿Dónde están? Las Filipinas están aquí Y falta Botsuna Vale, ningún problema Hay simios El Caribe Japón Y Filipinas Entonces Ahora vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer No Involucionar Que si no investigarán rápido Vamos a hacer Países húmedos Esto Países húmedos Y barco Claro Y sobre todo Frío A ver si me deja 36 Y cálido Vale ¿Hacemos algo de esto aquí? Experto en sigilo Venga va Vamos a hacerlo también Ahí Ya tenemos uno Los puntos de ADN Crecerán rápido Ya lo veréis Vale Los fríos Ya empiezan Pero este de aquí no A ver Necesito ese Vamos a hacerle por mal Vale Ahora sí Ya está todo A punto para que se Haga el catapluz Vale Ya sí Ahora ya está Todo infectado Todo Eso era lo que faltaba Ha desarrollado No sé qué Vale Dejamos el que desarrolle ya Porque ya empieza esto a ser Y empezamos nosotros Con esto ¿Vale? Que eso tenemos La Ya tenemos otro puesto Quieto 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 Vale Pues pongo otra En Indonesia No sé si De momento Pararlo O dejarlo Lo dejo Sí lo dejo De momento lo dejo Transmisiones ya están hechas Así que Lo dejo Vale Empieza la cura Entonces Ahí hay un laboratorio Lo destruimos Vale Y le empezamos a darle Chicha a esto Son 5 Y 7 Y ala Por aquí También Un sangrado profundo En la retina Causa ceguera Ralentiza a gran medida La investigación Y aquí Inflamación Solamente No sé qué No sé cuántos Vale Está todo infectado Sí Que hagan lo que quieran El mundo Está todo infectado Casi casi ¿No? Yo creo que ya El mundo está todo Epa Para Un informe indica Que marca la epidemia Más mortífera Historia El número de No sé qué No sé cuántos De momento No No está todo el mundo Queda alguna parte ¿Dónde? Está todo el mundo Contagiado ¿No? En Magasgar Y en Angola Angola Y Magasgar Magasgar La última persona Eso es lo que quería ver Bueno ver Escuchar Leer ¿Vale? Ahora ya está Pues ahora Se acabó Sin remordimientos Pam y pam A ver Las membranas arteriales Rompen Causa la rampa de mujer Resulta mortal Pues aquí Esto también Lo vuelve ahí Reventar Y esto también Esto más ¿No? Pues Reventada Y no solo eso Sino también Bajamos El Lo que va subiendo Por aquí Para que no No se flipen ¿Vale? Si vemos un laboratorio Que lo vamos a ver rápido O no Porque estará escondido Por ahí Si alguien lo ve Que me lo diga Pero que no creo Que ya puedan hacer mucho Pero vamos a darle Aquí Porque Más difícil Desarrollar una cura ¿Vale? Es que la cura No No tenemos que hacer Que avance la cura Así que Seguimos haciéndolo bajar 63 Vamos a bajarlo más todavía Fuera Y no se si podemos Darle algo más No hay gravedad No hay un No hay más cosas Que digas Esto vale la pena No Yo creo que con esto así Ya van a morir todos Mira Ahí hay un laboratorio Quietos Aquí hay un laboratorio Fuera No buscáis cura ya Pues se acabó Aquí Vamos a atacar a España Ahí Estados Unidos ¿Dónde queréis más? Aquí China Utiliza adornes Para atacar a los simios China Toma Y vamos a desplazar A nuestros amigos A Rusia Para que no los maten Los simios Siempre en el pánico En China Marvel cerca Distinguir la humanidad Marvel crea El planeta de los simios Sí Planeta de los simios Sí Muy bien Yo espero que os haya servido Toma También hay que decir Que es en brutal ¿Vale? Y lo he intentado varias veces Y mira Es decir Que Ahora comprendemos Que Las cinco estrellas Te las dan Siempre y cuando La cura no esté muy avanzada Como no ha estado muy avanzada No dan cinco estrellas Porque el tiempo Ya ves Hemos estado Un montón de rato Yo llevo 21 minutos de vídeo Intentaré hacer los cortes Para que sea más rápido Pero Perfecto tiburones Perfecto Feliz fin de semana Y nos vemos la próxima semana ¿Seguro? Sí Seguro Hasta luego tiburones